Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer una meditación para abrir los caminos de la abundancia, permitiendo que fluya a través tuyo. La abundancia está ahí, en el campo cuántico, y es tuya por derecho de correspondencia, pero es menester, alinearse con la energía de ella, permitiendo que entre, soltando las culpas, las carencias, las creencias limitantes, y toda emoción que percibas te esté alejando de ella. Cerra los ojos y comienza a conectar con tu respiración. Inhala lenta y profundamente, sintiendo cómo el aire entra en tu cuerpo, exhalando despacio, soltando cualquier tensión, Cualquier preocupación. Permitite estar aquí, en el presente, y sentirte relajada, relajado. Con cada inhalación, sentís como te llenas de paz. Y con cada exhalación, soltás cualquier pensamiento de duda, o de limitación. Este es un espacio seguro, donde podés permitirte recibir. Imagina que te encontrás en un lugar hermoso y tranquilo. Un espacio creado únicamente para vos. Un lugar que te haga feliz. En donde te sientas abundante. En paz. Con seguridad. A tu alrededor, todo lo que ves es prosperidad. La naturaleza en su forma más plena. El cielo azul. El sol radiante. Este es un lugar de infinita abundancia. Y vos sos parte de esta energía. A medida que te mueves por este espacio, sentís que cada paso que das, está en armonía con el universo. Como si cada célula de tu cuerpo, estuviera en sintonía, con la energía de la creación. Ahora visualizá frente tuyo, una fuente de luz brillante. Esta luz simboliza la energía del universo, llena de todo lo que deseas. Amor. Prosperidad. Salud. Felicidad. Esta luz está aquí para vos. Porque mereces recibir todas estas bendiciones. Imagina como comienza a moverse hacia vos, envolviéndote suavemente. Imagina como comienza a moverse hacia vos, envolviéndote suavemente. y mucha abundancia. Y mucha abundancia. Y mucha abundancia. Cada rincón de tu ser se llena de esta energía vibrante. Te sentís en plenitud. Todo lo que necesitas ya está acá, en este momento. Porque sos digna, digno de recibirlo. Soy merecedor, merecedora. De todas las bendiciones del mundo. La abundancia fluye hacia mí con facilidad. Todo lo que deseo ya está en camino. Yo soy un imán para la abundancia en todas sus formas. Todo lo que necesito ya está disponible para mí. Yo soy un imán para la abundancia en todas sus formas. Me permito recibir sin esfuerzo. Merezco una vida llena de felicidad, de amor y de éxito. El dinero y las oportunidades fluyen fácilmente hacia mí. Cada día estoy más alineada, alineado. Con la maravillosa energía de la abundancia. La gratitud es la clave para abrir la puerta a mi prosperidad. Elijo solo enfocarme en lo que quiero. Suelto las resistencias. Cuanto más me conecto con mi ser interior, más abundancia atraigo. Soy la fuente de mi prosperidad. Soy la fuente de mi prosperidad. Y estoy en control de mi energía. La veo. La veo. La siento. Sé usarla a mi favor. Me libero de todo pensamiento limitante. Y doy la bienvenida a las riquezas en mi vida. El universo conspira a mi favor para manifestar mis deseos. Mi corazón está abierto para recibir magníficas oportunidades. Merezco el éxito. Merezco el éxito. Y lo acepto con gratitud. Suelto el miedo. Abandono la queja. Dejo la víctima de lado. Estoy en un constante estado de crecimiento y expansión. La abundancia es mi estado natural. Cuanto más disfruto del momento presente, Más felicidad llega a mí. La prosperidad es mi derecho natural. Mi vida está llena de oportunidades ilimitadas para el crecimiento. Lo hago en forma amorosa y sutil. Agradezco cada bendición en mi vida. Y atraigo más con cada pensamiento positivo. Me permito ser feliz. Cuando me siento bien, atraigo lo bueno hacia mí. Por eso procuro siempre estar en mi eje. Mi único trabajo en esta vida es alinear mi energía con lo que deseo. Estoy en un proceso continuo de atraer lo mejor para mí. La ley de la atracción trabaja siempre a mi favor. Dejo de pensar en carencia. Suelto las vibraciones de pobreza. Estoy en armonía con la energía del dinero y la abundancia. Me abro a las infinitas posibilidades. Que existen en el campo cuántico para mí. Estoy creando una nueva realidad llena de amor. Mi mente está programada para recibir y manifestar lo mejor. Veo el futuro que deseo con claridad. Y lo atraigo hacia mí ahora. Lo siento con cada vibración y me hace feliz. Mis pensamientos y emociones elevadas crean mi nueva realidad. Cambio mi energía interna. Y al hacerlo, transformo mi realidad. Me conecto cada día con mi versión más elevada. Y la abundancia en todos los sentidos fluye hacia mí. Creo en mí. Mi mentalidad es abundante. Atraigo la abundancia a mi vida. Me nutro de la abundancia del exterior. Yo soy perfectamente capaz de tener todo lo que deseo. De ser quien quiero ser. Todas las cualidades están dentro mío. Suelto el juicio. Suelto el juicio. El mío y el de los demás. Cuido mis energías. Cuido lo que deseo. Cuido lo que pienso. Cuido lo que hago. Cuido lo que hago. Soy perfectamente capaz. Reclamo mi poder Dejo de justificar a los demás Pongo límites sanos Me hago cargo de mi abundancia Elimino las trabas mentales Cada día me convierto en la mejor versión de mí misma De mí mismo Hoy creo una vida de plenitud Ahora visualiza aquello que deseas manifestar Puede ser una situación financiera próspera Una relación amorosa Un sentirte más confiada y confiado Amarte vos Mirá con claridad como ya está en tu realidad Visualiza cada detalle ¿Cómo se ve? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo cambia tu vida? Sentí la emoción de felicidad Y de gratitud al tenerlo ya en tus manos ¿Cómo se siente tenerlo todo? Mira cómo se materializa frente a vos Sabiendo que el universo conspira a tu favor Para traerlo a tu realidad Agradecele al universo Agradecele al universo Por permitirle que esta energía que te rodea Llegue a tu vida Y recordá este sentir Porque es el que necesitas Para poder manifestarlo No importa el cómo Vos centrate con felicidad en el que Si te gustó esta meditación Apóyame dándome un like Suscribiéndote Comentando y compartiendo Dar para recibir Mi nombre es Guadalupe García Carrera Y este es el canal de YouTube Yo soy el yo soy Hasta la próxima Y que seas Muy Pero muy feliz Sissiом No No Gracias por ver el video.